Años a año, el periodo de firma internacional es un de las fechas más importantes del calendario beisbolero. Desde la pandemia, esto fue rodado del 2 de julio al 15 de enero, pero su significado sigue siendo el mismo. Además, para los prospectos internacionales de todo el mundo, aquí es donde todo comienza y los sueños se hacen realidad. Y sin duda que el destino final son las grandes ligas, pero el primer paso es firmar el primer contrato profesional. Por lo que a continuación te mostraré los 50 mejores prospectos internacionales para el 2022, recordándole que este video lo vamos a dividir en 5 partes porque lo presentaremos en un ranking de 10 prospectos. Comenzamos. Número 1. Ethan Sala, reexector de Venezuela. El mejor jugador de la clase es uno de los mejores prospectos de reexector en la historia reciente. Sus sólidas habilidades en el campo se combinan con su notable linaje familiar, ya que su abuelo, padre y tío jugaron profesional. Y además es el hermano menor del prospecto de los Marlins, José Sala, y podría terminar siendo el mejor jugador de la familia. El Atlético Sala tiene buen sentido de la zona de strike y demuestra capacidad para llevar la pelota a todos lados del campo. Muestra una buena potencia bruta y se espera que aumente a medida que se desarrolla. Además tiene un swing suelto y muestra la habilidad de batear jongrones en la práctica de bateo y en los juegos. En la defensa muestra un gran potencial debido a sus manos suaves, capacidad de bloqueo y habilidades de resección. Muestra una buena mecánica de lanzamiento y un brazo fuerte y ya está mostrando habilidades de liderazgo y corre bien para ser un resector. Es entrenado por su padre José Sala y César Suárez de la Academia de Béisbol Sigi. Los padres están entre los equipos que han mostrado gran interés por Suárez y es miembro del programa de asociación de entrenadores de MLB. Número 2. Felning Celestén, Campo Corto, República Dominicana. Cuando considera sus herramientas y habilidades, este adolescente podría tener el techo más alto de cualquier prospecto de campo corto internacional en una década. Sí, esa lista también incluye a Marco Luciano, Juan del Franco y Robert Poisson. Celestén muestra grandes herramientas en todos los ámbitos y tiene la oportunidad de convertirse en un jugador de cinco herramientas si continúa desarrollándose a un ritmo normal. El bateador ambidiestro ha mejorado en toda la faceta de este juego ya que ha madurado físicamente en el último año y como resultado tiene la oportunidad de tener más velocidad, brazo y potencia bruta. También juega una defensa sólida que lo mantendrá en el campo corto mientras avanza en las ligas menores. Desde el lado izquierdo muestra doble poder y conecta línea. Desde el lado derecho del plato muestra toneladas de velocidad de bate con un gran flop y juega con estilo y se dedica a mejorar día a día. Celestén entrena con Yeldi Ozuna en República Dominicana y los marineros han mostrado un gran interés por este prospecto. Número 3. Joendry Vargas, Campo Corto, República Dominicana. Varga es literalmente uno de los prospectos internacionales más altos de su clase y su potencia de cinco herramientas podría ser aún mayor. Con seis pies y tres pulgadas, el adolescente largo y delgado enfrentará preguntas sobre su capacidad para permanecer en el campo corto, pero ya muestra un primer paso rápido, buena mano y además instinto en la posición. Permanecerá en el medio del cuadro interior todo el tiempo que pueda, pero su gran potencial en el brazo le servirá bien si hace una transacción a la tercera base en el futuro. En el plato muestra un enfoque avanzado con la capacidad de batear para promedio y es uno de los mejores bateadores de la clase. Conecta línea hacia todo lado del campo y muestra potencial para honrone con un swing mecánicamente sólido. Varga espera mostrar más poder en bruto y acumular extra base a medida que completa su cuadro. En general, al mucha ventaja ofensiva, lo que es particularmente valioso en una posición tan importante. Y también ha sido muy elogiado por su ética de trabajo. Este prospecto estrena con Raúl Banana Valera en República Dominicana y los Doyle se encuentran entre los equipos que han mostrado un fuerte interés por este prospecto. Valera es miembro del programa de asociación de entrenadores de MLB. Número 4. Alfredo Duno, reexceptor de Venezuela. El adolescente tiene la oportunidad de tener al menos tres herramientas superiores al promedio. Fildeo, brazo y poder. A medida que se desarrolla y emerge como uno de los prospectos más interesantes de la clase. Esto es lo que le gusta a los cazatalentos. Corre bien para ser un receptor y ya muestra una velocidad de bate de élite y existe la posibilidad de que tenga más poder y proyecta ser un bateador promedio. Como la mayoría de los prospectos de su edad, Duno está trabajando en su mecánica de swing y tiene alguna tendencia a fallar debido a su enfoque agresivo. Lo que hace bien es disparar la pelota de béisbol y golpear la pelota con fuerza de manera consistente. En su defensa, tiene la oportunidad de ser un defensor de élite debido a su mano suave, flexibilidad y habilidades de bloqueo. Puede enmarcar bien la pelota, muestra buenas habilidades de recepción y se mueve bien literalmente. También está aprendiendo cómo llamar a un juego. Los exploradores aman sus herramientas. Duno estrena con Ángel Valladares en la VLP Academia de República Dominicana y Los Rojos de Cincinnati han mostrado un gran interés por quedarse con este super prospecto de Venezuela. Número 5. Luis Morales, lanzador de Cuba. El diestro es uno de los más interesantes y dinámicos de la clase. Su brazo es eléctrico y continúa deslumbrando a los exploradores. De vuelta en Cuba, fue el mejor lanzador su 18 de la isla, estableciendo un récord en ponche con 161 en 82 entrada en el 2019 y en el 2020. Debutó en la Serie Nacional de Cuba en el 2021 y desertó matarle en el año mientras jugaba para la selección cubana su 23 en México. Este muchacho proyecta ser uno de los mejores lanzadores de la rotación, ya que su bola rápida se encuentra entre 94 y 97 millas y tiene lanzamientos secundarios emergentes que incluyen un control de Lisante. Y un buen cambio y una buena curva. Mientras estuvo en México, Morales estrenó con Mael Rodríguez, un ex lanzador del equipo nacional cubano y atleta olímpico que es mejor conocido por su bola rápida de 100 millas para ayudarlo a perfeccionar su lanzamiento principal. Morales ha agregado alrededor de 10 libras de masa muscular en los últimos meses para calmar cualquier precaución sobre su fuerza general. Está representado por Magnum Sporler y los atléticos de Oakland se encuentran entre los equipos que han mostrado un fuerte interés por este lanzallama de Cuba. Número 6. Derniche Valdés. Campo corto, República Dominicana. Valdés mejoró su juego en general en el último año y se ha convertido en uno de los mejores jugadores de cuadro medio de la clase. Debido a eso, filmará como campo corto y permanecerá en el puesto en el futuro presible debido a sus herramientas y habilidades. Específicamente, los exploradores elogian su mano suave y su juego de pie. También, muestra buen instinto y más potencial en su brazo con presencia natural en el campo. Es mejor conocido como un prospecto con mucho potencial en el lado ofensivo. Valdés proyecta ser un bateador de rango medio y productor de carreras y continúa desarrollándose y madurando físicamente a un ritmo normal. Ya muestra la capacidad de conectar línea dura a todos lados del campo y sacar la pelota del estadio por todo lado del campo. Muestra un enfoque sólido en el plato y un sentido de la zona de strike. Valdés proyecta ser un corredor promedio y ha sido elogiado por su colma. Entrena con Frank Litavera en República Dominicana y los cachorros de Chicago han mostrado un gran interés por este super prospecto. Número 7. Manuel Bonilla. Jardinero, República Dominicana. Un jardinero de esquina de la República Dominicana. Bonilla ya muestra más potencia bruta y es uno de los mejores toleteros de la clase. Físicamente es fuerte y maduro con espacio para desarrollarse aún más. Y si bien sus herramientas de bateo es un trabajo en progreso, al igual que otro prospecto de su edad, Bonilla muestra una velocidad de bate superior y la capacidad de golpear recta con fuerza para todo lado del campo. Tiene el potencial de tener un impacto en el juego cada vez que entra a la caja de bateo. En su defensa muestra buenos instintos con su brazo sólido y podría quedarse en el jardín central. Existe la posibilidad que pueda moverse a una posición de esquina en los jardines a medida que su cuerpo madure y sea lo suficientemente atlético para jugar en los tres lugares. Bonilla entrena con Isbel Medina y los azulejos de Toronto han mostrado un gran interés por este cañonero de República Dominicana. Número 8. Sebastián Walcott. Campo corto de las Bahamas. Las Bahamas se ha convertido en un semillero de talento internacional en los últimos años y Walcott continúa con la tradición. De hecho, algunos creen que el campo corto largo y delgado eventualmente podría rivalizar con Jack Simpson de Miami como el mejor prospecto internacional proveniente de la Bahamas debido a su atletismo de élite, proyección física y coeficiente intelectual en el béisbol. En el plato, Walcott tiene la oportunidad de batear para promedio con potencial de poder adicional. Ya es un corredor por encima del promedio y podría ser un potencial robador de base en el futuro. Por ahora, proyecta batear cerca de la parte superior del orden, pero podría convertirse en un bateador en el medio de la alineación para impulsar muchas carreras. Este prospecto entrena con Jerozán y Arbel en la Internacional Élite Academia y los Rangers se encuentran entre los equipos que han mostrado un fuerte interés por quedarse con este prospecto de la Bahamas. Número 9. Brando Mallea, jardinero de Cuba. Mallea es un atleta del primer nivel con herramientas avanzadas para su edad y el equipo que lo firme está obteniendo uno de los jugadores más emocionante de la clase. Tiene el tipo de velocidad y poder de bate poco común que a los cazatalentos le gusta ver. Un evaluador lo describió como el mini Gary Sheffield y otro elogiaron su enfoque avanzado en el plato. Es muy agresivo en la caja de bateo y está comprendiendo mejor la zona de strike. Tiene un marco maduro, pero todavía tiene mucha ventaja porque es fuerte. En su defensa existe la posibilidad de que se quede en el jardín central, pero podría ser posible moverse a un punto de la esquina. Según lo cazatalento que lo han visto jugar. Mallea entrena con Jaime Ramos en República Dominicana y los New York Yankees han mostrado un gran interés por este prospecto. Ramos es miembro del programa de asociación de entrenadores de MLB. Número 10. Jung Seo Shin, lanzador de la República de Corea. Lo cazatalento que han visto a Shin lanzar argumenta que es el mejor lanzador de la clase internacional de este año. Lanza una bola rápida que alcanza un máximo de 100 millas y se ubica constantemente en el rango de 94 a 96. Presenta una verdadera bola en curva 12 cel y muestra un buen dominio de todo su lanzamiento. Además, Shin es grande y de cuerpo fuerte y ha sido elogiado por su acción de brazo limpio y su atletismo. También están surgiendo y eventualmente podría convertirse en lanzamiento positivo en el futuro. Actualmente, King es elegible para firmar con un equipo de grandes ligas, pero probablemente espera hasta el comienzo del próximo periodo de firmas internacionales en enero para firmar. Déjame en los comentarios qué opina de los mejores 10 prospectos internacionales para el 2023. Y espera la segunda parte de este video donde haremos el ranking desde el número 11 hasta el número 20. Bendiciones, suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias.